¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas capítulo 11 versículos del 1 al 4. En el Evangelio de hoy los discípulos le dicen a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Vamos a hablar hoy un poquito de la oración que podríamos definir así, trato de amor con Dios. Eso es la oración, hermanos, un trato de amor con el ser amado. Cuando uno escucha la petición de los apóstoles, nos podemos imaginar que la manera como Jesús oraba les tenía que impresionar mucho. Tengamos en cuenta que los judíos oraban mucho, era un pueblo centrado en Dios, iban a la sinagoga, tenían sus oraciones rituales largas y abundantes. Sin embargo, había algo en la manera de orar de Jesús que les llamaba poderosamente la atención y por eso querían imitarlo. No basta, hermanos, con repetir maquinalmente oraciones aprendidas de memoria, con asistir a la iglesia o a la misa como por cumplimiento. Eso no es oración bien hecha. Oración es hablar con Dios, amarlo, buscarlo, escucharlo, procurar conocerlo cada vez más, tratar de asemejarme a Él, dejarme moldear y formar por Él, esforzarme por buscar una unión cada vez más íntima y profunda con Él, abandonarme en sus brazos, aceptar su plan sobre mí, presentarle con humildad y sencillez mis necesidades, rogarle por las almas. Todo eso es la oración. Hay muchas maneras de orar, cada alma tiene la suya. Lo principal es saber que estoy hablando con alguien que es real, que es mi Padre, que es mi Dios, que me ama y a quien yo debo esforzarme por conocer y amar. Por eso el Señor les contesta a los apóstoles enseñándoles la oración del Padre nuestro. La oración hay que aprender a hacerla, es un ejercicio, es un hábito que debemos adquirir. Y lo primero que debemos hacer es tener un tiempo fijo para hacerla todos los días. Hay muchas personas que dicen, yo siempre oro, cuando trabajo pienso en Dios, cuando voy en el coche le hablo o escucho música cristiana. Todo eso está muy bien hermanos, pero no basta. Cuando uno está enamorado de otra persona, no se contenta con decir, yo siempre estoy pensando en esa persona, leo las cartas que me envía, yo también le escribo. Eso no basta, no satisface el corazón. Lo que más satisface y reclama el corazón enamorado es la presencia del ser amado, el estar a solas con esa persona y dedicarle tiempo. Si nosotros no anhelamos el estar a solas con Dios, el dedicarle tiempo, el escuchar lo que quiere decirme o contarle mis cosas en un diálogo íntimo y personal, es que mi amor a Él todavía no es intenso. Y para intensificarlo, debo dedicarle esos tiempos. Es en la oración donde me voy a ir enamorando de Dios y por consiguiente, donde voy a ir viendo las cosas que tengo en mí que a Él no le agradan, donde voy a adquirir la fuerza para luchar contra el pecado, lo que Él espera de mí, donde me voy a ir dando cuenta de la vanidad y caducidad de las cosas de esta tierra, donde voy a ir creciendo en anhelos de estar con Él. Por eso es por lo que muchos cristianos viven una vida espiritual mustia, fría o tibia. Si la vida espiritual no se alimenta con la oración, acaba marchitándose el amor. La oración es el alimento del alma, así como la comida lo es del cuerpo. Y podemos preguntarnos, si nosotros no pasamos ningún día sin comer, ¿por qué podemos pasar días sin hacer oración? Hoy podemos examinarnos y ver cómo está nuestra vida espiritual en este punto, porque si en mi vida espiritual no hay oración verdadera, estoy construyendo sobre arena. Y pensemos hermanos, si Jesús oraba así, ¿quién le enseñaría a orar? Aparte del Espíritu Santo evidentemente, también la Santísima Virgen. Por eso María es la maestra de oración. Ella dedicaba siempre la mejor parte de su tiempo a meditar la palabra de Dios, hablar con Él, amarlo. Y luego durante el día mantenía la presencia de Dios durante sus ocupaciones. Por eso si queremos aprender cómo orar, acudamos a nuestra madre y digámosle con mucha frecuencia, madre, enséñanos a orar como enseñaste a tu Jesús.